estas ojeras aquí sí me voy a descansar aquí de macra aquí estoy aquí está isaac ahorita estamos decorando con bueno si bien la toalla colgando de ahí hoy es sábado mañana es el super bowl y lo vamos a hacer aquí en la casa hecho aquí estamos poniendo un proyector porque vamos a poner el juego allá estamos poniendo todo para que quepan las personas pero ahorita vamos a construir bueno ahora vamos a ver que jaciel nos diga el señor pero vamos a construir este mueble mueble que ya les había contado que lo compré para ponerlo allá ese mueble bueno déjenme enseñarles ese mueble va a ir aquí para poder tumbar esta parte de la cocina entonces todo lo que está ahí va a ir aquí entonces espero que ahorita lo podamos construir y después les voy a ir enseñando también cuando tumbemos esto como como acá y todo este proceso de remodelación de remodelación ya están aquí los chicos mi esposo decidió que ahora quiere bloguear veremos cuánto tiempo dura pero siempre tengo una cámara y yo había planeado este blog de remodelación de la cocina pero vamos a ver si se puede hacer esto para ya tenerlo listo para sí porque ya estamos durmiendo la verdad somos medio cansaditos pero vamos a ver cómo les quedan y sac me está juzgando por el tamaño de mis tijeras pues no vamos a acabar el día de hoy nada más dejamos un bello desastre aquí pero ya hemos avanzado bastante no vamos a acabar porque ahorita vamos a ir con unos amigos a cenar entonces tenemos que pausar pero esperamos que mañana no nos esperemos mañana tenemos que terminar esto porque vamos a tener visitas así que sí o sí lo tenemos que hacer hoy perdón mi look hoy estamos aquí mi papá vino a ayudarnos con el mueblecito ya vamos a terminar esperemos primeramente dios hoy ya el pantry para acomodarlo pronto y luego ya seguir con lo demás que va a seguir de la cocina a te digo que eso digo que eso es lo que hemos estado creando con las instrucciones porque dicen una cosa pero hay otra estos muchachones van excelente ya estos muchachones ya mi papá está poniendo lo último que es la bueno pues yo le digo la espalda del mueble les muestro ya aquí logré poner todas las tazas y vasos y aproveché la oportunidad me voy a volver locas acá en serio aproveché la oportunidad para sacar algunas tazas que realmente pues nunca uso que pues casi no me gustan para ir como que aprovecho esos momentos para ir sacando y donar las cosas que ya no son útiles pero verán ya de aquí arriba que es donde o sea yo aquí o sea estoy aquí para normal me alcanzo o sea tiene que hacer esto y es donde tenía todos los condimentos la sal del aceite y demás entonces voy a buscar alguna manera linda de ponerlo aquí y también usar este cajón entonces ahorita primero quiero sacar todo para visualmente ver qué quiero tener aquí abajo yo creo que allá arriba voy a poner a tal vez cositas que casi no utilizo o incluso también ahorita voy a ver que todo lo que está allá arriba porque no me gusta no me gusta entonces que es de verdad es que es que yo disfruto que todo tenga un lugar en este hogar porque para mí ha sido algo muy práctico para mantener la casa limpia y esto lo llegué a ver en algún reel de esos yo sigo muchas cuentas de limpieza y organización en tiktok y en instagram y hablaban de cómo para mantener el hogar limpio es necesario que todo tenga su lugar porque no sé si te ha pasado de repente que tienes una silla en un cuarto o en no sé o en algún lugar y es como acá es que no sé dónde poner esto y se empieza a acumular por varias partes de la casa porque no hay un lugar asignado para todo entonces a mí me gusta que todo tenga su lugar por ejemplo ahorita limpio un poquito el allá no está como me gustaría porque cosas que estamos en veremos y pendientes y demás pero es muy ok esto va aquí y no se tiene que estar acumulando otras cosas que no van en este lugar entonces estoy intentando hacer lo mismo pero en la cocina para evitar porque si se fijan tengo muy espacios muy cortos de counter y cuando estoy cocinando me vuelvo loca donde no tengo dónde poner las cosas entonces por eso quiero dejar lo más libre posible aquí a mi alrededor quería quitar estas cafeteras de aquí pero yo creo que se van a tener que quedar ahí porque no caben bien allá para levantarse y si las pongo aquí es lo mismo es lo más cercano que estoy para cocinar entonces aquí quiero dejar limpio y ni modo aquí voy a dejarlo el café no pasa nada y a ver vamos a ver que logro terminar hoy porque no quiero mover esto para otro día porque tengo una semana muy llena ya logré sacar de ahí la mayoría ya agarré varias cosas agarré también mucho de aquí todavía no acabo con esto pero para ponerlo aquí que como les digo hacer como una alacena de cosas que casi no usamos con regularidad entonces ahí va ahí va más o menos ya le avancé un buen a todo esto aquí están ya varias cosas acá todavía no está excelente pero ya quité todo lo de arriba del refrigerador entonces ya ya vamos avanzando todavía no es el fin todavía faltan muchas cosas por hacer pero hasta ahorita creo que es un muy 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 buen avance y así terminó quedando este espacio así es como se ve la cocina en estos momentos con un pollo descongelándose y ya con esto ahora sí ya estamos listos para empezar a tumbar esto cambiar este cambiar este y cambiar este y como no me veo tan decente me voy a grabar por aquí si les interesa ver la remodelación de la casa y como tumbamos y todo esto denle like a este vídeo diganme en los comentarios para grabar y que nos acompañen en esta jornada también y